...prima del Centro de Guay, para quien no me conozca, y nada, yo soy un integrador, la bienvenida a este curso de la Corea Práctico, y yo estoy, bueno, súper orgullosa de poder hacerlo otro año o más, ¿no? Es una de las pocas actividades que con esto del COVID hemos podido mantener en el tiempo, ninguna no ha pasado así, ¿no? Como otra tipo de actividades que, por desgracia, no se han podido realizar, por todas las restricciones y problemas que ya todos conocemos, así que, muy orgullosa que se pueda hacer, con la medida de seguridad, evidentemente, pertinente en estos tiempos, y yo simplemente, pues, le daré la gracia al Centro de la Universidad de la Naga, ¿no? Porque sin ellos, pues, nada de esto sería posible, no podemos contar con tantos profesionales que, al final, es lo que a vosotros os ha dado la motivación para hacer el curso, y la gracia a Julio por ser tan generoso siempre con nosotros, dejando su casa, y muchas más cosas que nos está dejando, ¿no? Y yo simplemente, pues, os daré la gracia, por supuesto, a Julio Antón, que ya sé todo, que es como de la casa, que yo con él siempre estoy como si fuera mi compañera mamá, y darle las gracias por eso, por su generosidad, su implicación, y ya lo veréis que al final él lo vive y es su pasión, y al final vosotros con lo que os quedáis, ¿no? Y os transmite esa pasión que él tiene por la acuarela, y el amor que tiene por Julio, y al final él se nota, no simplemente cuando habla, a él se le nota que es una de sus grandes pasiones, y al final, a través de la pasión, ¿no?, pues, a vosotros os da una formación que no pueda ser de una manera, y que quiera Guadix, quiera la ciudad, y nada, yo simplemente os espero que aprendáis, que exprimáis este curso al máximo, que os divirtáis, que lo paséis bien, que al final yo creo que es primordial, ¿no?, para poder hacer una formación completa, pero sobre todo eso, que lo disfrutéis, y que todo lo que hagáis, pues lo hagáis con la misma ocasión que lo hace José, o el 50% que pone José, pero al final es muchísimo, así que nada, yo simplemente daros las gracias por estar aquí. Cuando quiera. Buenos días, gracias Ana por el cariño y por tus palabras. A vosotros os he dicho anteriormente, gracias, gracias y gracias. Gracias porque habéis cogido unos días, habéis reservado unos días para estar aquí, en la Fundación de Julio y Conti, y trabajar encima de la acuarela, ¿no? Una técnica que, muy sencilla, entre comillas, sencilla por los pocos elementos que combinamos, no con más de siete colores, con un poco de papel y sobre todo el agua bendita que estaba comentando antes, pues se puede gestear, se puede organizar cualquier motivo. Julio siempre decía que la acuarela se prestaba a representar cualquier motivo, desde un bodegón, un espacio abierto, un paisaje urbano, es decir, cualquier tema, un retrato mismo, ¿no? Y en estos días que, bueno, nos está dando ya un poco una trama, la tregua, el calor, y observando también la realidad de esta dichosa pandemia, que parece que no cesa y que vuelve reiteradamente, nos tiene casi a todos abordazados con las mascarillas, pero bueno, a pesar de eso, lógicamente tenemos un patrimonio, tenemos Walid, tenemos este patio y tenemos esa acuarela que va a hacer que esta semana podamos disfrutar de esta técnica y al mismo tiempo disfrutar de todo el entorno y de todo el patrimonio que tiene Walid, para que no sea una cosa simple y llanamente de observar a través de una ventana, como se llamaba el ventismo, sino también implicarnos y ver la tradición, la trayectoria, la cultura de Walid, a través de la representación de su paisaje urbano, también del patrimonio, como es la Alcazaba, iremos a tomar una sesión de apuntes a la Alcazaba y al mismo tiempo que se dibuja, al mismo tiempo aprender un poquito de historia de nuestro pueblo. Y nada más, dar una bienvenida y espero que los rigores del verano nos sean benedores. Muchísimas gracias.